del cronómetro actuar. Lidia Fonder Valde Moeno es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México. Es profesora investigadora de tiempo completo de nivel C en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, donde imparte cursos y dirige tesis tanto en licenciatura como en maestría y doctorado. Desde 1989 co-dirige la revista Medievalia y ha sido directora de otras revistas académicas. También es miembro de varios consejos editoriales. Actualmente ocupa la presidencia de Aitenso, de la Asociación Internacional de Teatro Español y Novo Hispano de los Siglos de Oro. En la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa es corresponsable del Fondo Ruiz de Alarcón y el Teatro de su Tiempo, Acervo y Centro de Investigación. También del proyecto académico Retórica, Poética, Dialéctica y Filosofía Práctica. Entre sus publicaciones se encuentran 85 artículos o capítulos académicos, 18 reseñas y 32 libros, 4 propios y 28 como editora. Cuenta con 123 participaciones en congresos académicos, ha dictado 41 conferencias magistrales y ha sido miembro del Comité Organizador de 21 congresos internacionales, entre estos 15 ediciones de Jornadas Medievales. Es profesora reconocida por PRODEPSEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2 de CONACYT. Sus principales líneas de investigación son la literatura medieval, el Teatro de los Siglos de Oro y la retórica aplicada al análisis literario. En su unidad académica forma parte del área de investigación en semiología, imparte cursos y dirige tesis en la línea de literatura, filología medieval, área hispanoamericana de los siglos XVI al XVIII, de la maestría y del doctorado en humanidades. Actualmente tienen preparación la edición de El Tejedor de Segovia dentro de la colección Obras Dramáticas Completas de Juan Ruiz de Alarcón. Con ustedes, Lilian von der Valde, con intervenciones de edición en El Tejedor de Segovia, El caso de las acotaciones. Gracias. Como todos sabemos, el propio Juan Ruiz de Alarcón dio a impresión sus comedias, una parte en la que eligió, quizá por sus propias exigencias artísticas, solo ocho comedias que fue aprobada por el maestro Espinel en 1622 y que salió publicada seis años después en 1628, sin que se haya aventurado otra explicación del porqué de la tardanza que posibles problemas económicos. Y otra que contiene, según el uso para las partes, doce comedias, las más logradas o las que más altos vuelos alcanzan de la producción del dramaturgo, según juzgo, y que imprime hasta 1634. Las obras que conforman ambas partes se hallan, salvo excepciones, muy bien construidas. Evidencian, pues, lo que varios críticos han notado, que pasaron por un proceso de revisión y de modificación, esto es de perfeccionamiento. En fin, las comedias de las partes reflejan la voluntad última de Alarcón, por lo que, aunque no pudo corregir errores atribuibles al proceso de impresión, sin duda hay que considerarlas como textos bases cuando se realiza una labor ectótica. Pienso que un editor debe limitarse a intentar restituir los textos a los estados en que, con fundamento filológico, se cree que el dramaturgo los entregó a la imprenta de Cormeyas en manuscrito. No encuentro, pues, justificación para ediciones de corte lajmaniano que, por ejemplo, incorporen versos que no se hallen en la editio Prínceps, para sustituir los que sí están, como sucede en la reciente edición de Alfredo Rodríguez López Vázquez del tejedor de Segovia, quien estima que la imprenta de Cormeyas usó algún testimonio poco fiable. Contra esta perspectiva, pongo como muestra la primera sustitución de versos, más o menos larga, que propone el editor con base en una tradición diferente, y que, como en otras oportunidades, me parece que evidencia una procedencia de compañías teatrales, pues se facilita o se aclara lo que aparece en la Prínceps, y que resulta alambicado la palabra de Rodríguez López Vázquez. Para mí, es un caso de trivialización de un aléctio, asunto frecuente en testimonios alejados o posteriores, como lo señala Pérez Priego. Tampoco suscribo que no pertenezca a la palabra soltera, porque el corpus diacrónico del español no la registra en asociación con el dramaturgo. La voz en masculino aparece en ocho casos en tres documentos, y ciertamente faltan otros, como lo comprobé. Dicho vocablo, en síntesis, forma parte del usus escribendi al arconiano. He aquí ambas lecciones. La primera redondilla, para tal manera es igual. Hiciera allí mi locura estos excesos que ves, y arrodillado a sus pies adorar a su hermosura. Y dice la Prínceps, mucho hice, pues allí tuve en prisión mi deseo. Ahí me quedo yo. En el texto propuesto, queda la primera redondilla, estando ajeno de mí, puse en prisión mi deseo, en confianza, fineo, de tu cuidado y de ti. Yo apunto diferente, entonces digo, en confianza, fineo, de tu cuidado y de ti, mandete que la siguieras, hicístelo, hazme informado que aumenta su libre estado el número de las solteras. La propuesta es, seguiste por orden mía sus pasos, hazme informado que aunque es noble, en pobre estado, vive aquí sin compañía. En el testimonio de la Prínceps, solo al final se aclara que Teodora es en efecto de sangre noble, lo que tiene interesantes implicaciones. No indica que vive sin compañía, que resulta un tanto inconveniente, porque casi de inmediato los receptores saben que comparte su vida con el protagonista, fuera del matrimonio. En fin, debido a la opción de crítica textual asumida, en la edición de Rodríguez López Vázquez se modifica y se afecta sistemáticamente el testimonio de la Prínceps, pero lo que a mí me llama la atención es que quienes en efecto siguen el texto impreso por Cormellas, asimismo intervienen de forma negativa en el mismo. Es cierto que los editores del siglo XX lo respetan más, pues por lo general se limitan a la incorporación de especificaciones espaciales y a realizar con poca fortuna cambios en el contenido de las didascalias explícitas o anularlas definitivamente, pero estos aspectos vulneran la intento autorial que es asunto al que doy tratamiento en esta comunicación. Es Juan Eugenio Hartzenbuch quien en su edición de 1852 recupera el testimonio de la Prínceps. Sin embargo, como expresa Ana Belén Iglesias Garrido, cito, los errores y las libertades en los que incurre son tantos y tan extremos que se preguntaba a Denis Sergi si se habría consultado un testimonio diferente al de 1634. Se cierra. La investigadora reúne en diversos rubros las alteraciones más frecuentes y señala al paso algo evidente que Isaac Núñez de Arenas, editor de las comedias escogidas de Juan Ruiz de Alarcón, es una edición de la Real Academia Española del XIX, sigue a Hartzenbuch. También la editora observa que Agustín Millares Carlos repara inexactitudes y fallos de dicho trabajo, pero da cuenta que asimismo hereda muchos errores y que asume didascalias hechas por el estudioso. Quizá por prudencia, evita mencionar que incluso basa su puntuación en las tres ediciones que realiza de la comedia y de las otras obras, de las otras obras no realiza tres ediciones, pero del tejedor sí. Basa su puntuación en la del decimonónico. De la edición hecha por Margit Frenk, dice escasamente que no es crítica y que mantiene incorrecciones de Millares Carlos. El hecho es que, aunque la investigadora mexicana afirma basarse en la edición paleográfica de Alba Ebersol, su referente es Millares Carlos, por lo que, entre otras cosas, comparte con él, así como con Núñez de Arena, y claro está, con Hartz en Butch, propuestas didascálicas y modificaciones en las acotaciones a la arcona. Como Hartz en Butch se halla en la base de las ediciones que toman el testimonio de 1634, hay fuerte paralelismo en las acotaciones espaciales que, sin que lo evidencien, excepto Frenk, incorporan los editores. Estas son de carácter meramente informativo y, salvo alguna, su contenido se deduce fácilmente mediante el diálogo, por lo que bien pueden obviarse. Así la acotación general con la que inician la obra, la acción pasa en Segovia y en varios puntos del puerto de Guadarrama, Jarsen, Butch y Núñez de Arena. La acción pasa en Segovia y en varios puntos de Guadarrama, Millares Carlos, la acción transcurre en Segovia y en la sierra de Guadarrama, Frenk. Pero, en fin, otros eran los usos editoriales, como la arbitraria división en escenas que, desde luego, da lugar a didascalia de editor. Si acaso no puede aprovecharse alguna del autor. Margit Frenk no divide en escenas porque sigue la versión paleográfica de la de Cormeyas. Sin embargo, no por ello deja de emplear las acotaciones de Millares Carlos, de Jarsen, Butch, en última instancia. Como indiqué, en alguna oportunidad la determinación espacial puede ser perjudicial en cuanto que cierra las posibilidades de actuación, de escenificación. Ejemplifico con la que Jarsen, Butch, hizo preceder al verso 709 y que los demás reproducen patio en casa de un embajador. Y es que para la secuencia, los versos 709 al 762, podría preferirse una representación menos estática, fingir, pues, que los criados Fineo y Chichón caminan por una calle, se paran frente a una casa, ingresan a la misma, salen a un patio, llaman a una posenta. Estamos en teatro. Considero mucho más grave las intervenciones de los editores en las didascalias explícitas del dramaturgo, pues, afectan el plan autorial y dejan a los investigadores sin algunos elementos importantes para conocer el manejo al arconiano dramático y propiamente de puesta en escena, propiamente teatral. En un artículo de años atrás hice mención de las didascalias cerradas de nóminas de personajes, en la que ante los parlamentos del protagonista se le identifica como Don Fernando y no como Pedro Alonso, lo que de alguna manera incide en la imagen favorable de ciertos hombres del pueblo bajo el yugo de un noble poderoso y aberrante. Así en Hart, en Buch, en Núñez de Arena, en Millares, en Carlos, quienes igualmente modifican el nombre del protagonista en las didascalias de Alarcón, como en la que precede al verso 289, segunda numeración de mi edición, que es con la que cito en este trabajo, que en la Prínkeps dice así, salen por otra parte Pedro con grillos y ganfiones en los pulgares y Chichón. Hart, en Buch, en Núñez de Arena, en Millares, en Carlos modifican y agregan contenido de imaginada actuación. Don Fernando, por otra parte, con grillos y ganfiones en los pulgares. Chichón, Garcerán, Don Juan, hablando bajo, sin reparar en los recién venidos. Sin embargo, no realizan obligada precisión léxica, pues, ¿qué son los ganfiones? Mantienen el término Margit Frank, incluso Iglesias Garrido, que es bastante más cuidadosa. Los tres, además, lo definen, si bien la última, con base en la explicación que brinda Millares Carlos en su decisión de las obras completas, cito, los ganfiones eran de hierro, romper el templado hierro, dice un verso, y sujetaban los dedos del prisionero de pulgar a pulgar. Es imposible documentar la palabra porque no existe. Hay que conjeturar, entonces, que hubo un error de lectura en el taller de Cormeyas que la R manuscrita en palabra no entendida quizás se leyó como N, por lo que procede la Menda, en mendatio, o pe in genie. Tal conjetura la realizó de manera inmediata Luis Iglesias Feijó, ante una consulta informal que le hice en un congreso. Mejor Garfiones, agradecí en 2010 la que considero lúcida respuesta, el aumentativo de Garfios, también lo hice con Abraham Madroñal quien llevó a cabo una búsqueda muy especializada en virtud de su puesto que tenía, y solo logró encontrar la voz guadafiones, maniotas, que puede dar lugar a alguna hipótesis interesante, habida cuenta que de acuerdo con autoridades, cito, maniota es la cuerda con que se atan y ligan las manos de las bestias para que no se huyan. Coba Rubias la llama maniota y otros la llaman manea. Toda mi nota parece idéntica a ese incrédito en la edición de Rodríguez López Vázquez. En la tradición que no se apega al texto de la Prínkeps, como en la edición de Ochoa de 1838, puede modificarse ganfiones por esposa. Así se encuentra también en la actual de Rodríguez López Vázquez. El cambio no me resulta convincente porque con las esposas no hay necesidad de morderse los pulgares para liberarse, pues se obtiene un tamaño similar de manos al ocultarlo en las palmas, así, si son esposas. Tampoco es satisfactoria la definición de Millares Carlos relativa a que los ganfiones prenden de pulgar a pulgar porque para soltarse bastaría morderse un dedo y no los dos, como lo marca la acotación que sigue al verso 674. Si el garfión se entiende como un garabato con doble semicírculo, uno que apresa la muñeca y otro el pulgar de la mano contraria, puede efectivamente cumplirse la instrucción de la espectacular liberación. Las intervenciones de los editores perjudican una parte muy importante del primer acto, la cual se ordena en el editio princeps a través de la mencionada didascalia explícita que precede al verso 675. Muérdese los pulgares y arroja dos vejiguillas de sangre y saca las manos y saca un lienzo y rómpelo y átaselos de él. Alarcón, con esta particular visión del hombre de teatro, cumple cometidos varios estéticos y propiamente dramáticos mediante la sola actuación. Se caracteriza a Pedro Alonso en función de ciertos aspectos como arrojo, valentía y determinación. Se alcanza además enorme espectacularidad porque la representación es muy alienante y en tanto tal hay fuerte afectación patética en la recepción. Con lo que se logra el objetivo del Mowere y se causa admiratio. Esta actio implica la culminación de la tensión precedente a la vez que posibilita el avance de la acción ya se van a liberar. Ni qué decir de la información que transmite a los legos en estas materias o lo que confirma el investigador que es común en las representaciones de teatro barroco que la sangre se halla como señala Ruano de la Asa cito en vejigas ocultas en el cuerpo o entre los pliegues de la ropa del actor. Ahora bien mucho de lo indicado se quebranta si por voluntad ajena se modifica la acotación por juzgarla por ejemplo tremendista de López Vázquez sin considerar que esto es característico del teatro aureo y concretamente de la dramaturgia larconiana como es posible apreciar en diversos pasajes de sus obras como los del asesinato de algún progenitor en el anticristo muy fuerte cuando mata a su madre o en la crueldad por el honor de los editores de los siglos XIX al XXI son Hartzenbusch Núñez de Arena Millares Carlos Rodríguez López Vázquez entre otros quienes prefieren incorporar una didascalia en la que el aprisionamiento se realiza con esposas que obvia la referencia a los pulgares y que obliga a la intervención de más actores muérdese los dedos y arroja a las esposas y átanle unos pares átanle otros traigo a colación ahora otro requerimiento autorial de actuación que se acompaña de la instrucción para su resolución en escena lo que resulta sumamente interesante para entender el aprovechamiento del espacio escénico el corral y la producción de efectos especiales en el siglo XVII en función de la verosimilitud en el diálogo el dramaturgo hace que el protagonista planee la siguiente treta pues en la cabeza amigo me ha dado una cuchillada y fingiendo que he caído de esta escalera me intento con ese medio consigo pues luego en la enfermería me han de poner el plan debe desarrollarse así cito Didascalia dale un golpe con el cuchillo en la cabeza y Pedro da dentro del vestuario un golpe con el cuerpo como que cae es factible que Ruiz de Alarcón considerase aprovechar la rampa escalonada que se colocaba a un costado sobre el tablado y lo comunicaba con el primer corredor el fingimiento de la verosimilitud así lo resuelve con la caída del actor de esa rampa pero digamos que podrían ponerse una escalera de otro estilo pero pues ahí estaba la rampa de esa rampa o una escalera a nivel inferior de la fachada del teatro detrás del tablado de la representación donde se sitúa el vestuario estos datos tan útiles sobre la escenificación áurea y porque golpea además para que parezca que se dio un zapotazo todos estos datos tan útiles sobre la escenificación áurea y que obviamente le preocupan al dramaturgo porque los anota puntualmente se pierden en las ediciones en las que se decidió instruir de manera breve dale y cae don Fernando esto Hartenbuch Núñez de Arena Millar Escarra o bien solo dale de López Vázquez lo hasta aquí ilustrado muestra la tendencia de los editores a la simplificación del contenido didascálico que tal vez implique que se considere que las acotaciones reportan menor trascendencia que el diálogo que se piense que son literalmente texto secundario pero nada más equivocado el sentido deriva de la unidad de ambos elementos del texto dramático las acotaciones forman parte del plan obligado de la obra son controles autoriales para la puesta en escena esto es aquello que el dramaturgo no quiere dejar al arbitrio externo y que habría por ende que respetar ectóticamente a la hora de la constitutio textus el afán por variar las acotaciones autoriales en las ediciones del tejedor de Segovia provoca a veces el sinsentido de tener que inventar didascalia de editor veas el caso de la acotación al verso 1918 que en la princeps contiene esta redacción echanle los dos el capotillo en la cara y atanle las manos atrás con la cuerda del arcabús el anacronismo de los que hablaba Aurelio y chichón a Teodoro toca todas las ediciones citadas del siglo XIX al XXI la cambian copio las que dicen seguir el testimonio en el 1634 los dos bandoleros echan a don Fernando el capotillo de chichón sobre la cabeza y la sujetan los dos bandoleros este Jartemuch Núñez de Arena Millares Carlos Frenk los dos bandoleros echan a Pedro Alonso el capotillo sobre la cabeza y lo sujetan y chichón a Teodoro Iglesias Garrido echanle los dos el capotillo en la cara y lo sujetan y chichón a Teodoro se elude pues que a los apresados les enlazan las manos por detrás con la cuerda del arcabús que es tan importante para el siguiente acto que se les va a quemar se elude pues que a los apresados les enlazan las manos por detrás con la cuerda del arcabús así que los editores con base con la base del trabajo Hansenbush a escasos versos pasan dos algo así tiene que incluir una cuotación o dos conforme con lo que hayan suprimido de la lección de la príncipe para el verso 1919 instruyen que chichón a Teodoro pero si ya había quedado dicho en la príncipe y en relación con el verso 1922 todos todos dicen esto átanselas las manos atrás con la cuerda del arcabús o sea que en alrededor de diez versitos hubo tres didascales por meter mano nótese que en las didascales de los editores se habla de bandoleros y esto es congruente con la modificación que Salvo Iglesias Garrido se hizo en la cuotación de la príncipe al verso 1728 y que dice así sale chichón con otros dos uno y dos de salteador ahora bien hay distinción semántica entre bandolero y salteador de hecho conforman dos grupos como observa rellazas con fundamento en lo que indica Covarrubias en su entrada a la voz bandolero dijo me tengo bien medida un minuto me otorgas dice Covarrubias en que se ha salido a la montaña quien es bandolero el que se ha salido a la montaña llevando en su compañía algunos de su bando estos suelen desamparar sus casas y lugares por vengarse de sus enemigos los cuales siendo nobles y sobre todo en la zona cataluña había muchísimos de estos no matan a nadie de los que topan aunque para sustentarse les quitan parte de los que llevan otros bandoleros hay que son derechamente salteadores de caminos y que estos no se contentan todas veces con quitar a los pasajeros lo que llevan sino maltratarlos y matarlos contra los unos y los otros hay en los reinos de Castilla y de Aragón un gran solicitud para prenderlos y castigarlos aunque con frecuencia se usan indistintamente ambos términos en literatura es significativo que en el texto que el propio Juan Ruiz de Aragón entregó a la imprenta se califique como salteadores a los dos personajes negativos creados del antagonista y que la palabra bandoleros al contrario se utiliza exclusivamente en las secuencias en las que el protagonista y su gente defienden el reino del ataque moro en síntesis las modificaciones que los editores realizan a la acotación tuvieron resultados desafortunados en muchos sentidos es imposible dar cuenta ahora de todos los fenómenos que se presentan por las intromisiones o por la anulación de didascalias explícitas como perderse un planeado suspenso o una actuación determinada Chichón huye a una puerta y no al paño el antagonista no utiliza la espada cuando en efecto lo hace acuchillan se dicta Alarcón el conde Don Juan al ser muerto por el protagonista cae en el tablado y no dentro eso lo dicen los otros pero sí ¿qué? pero sí un personaje villano canta dentro y no sale cantando como dice el dramaturgo etcétera también cuando por ejemplo únicamente se marca un sale en el condifineo de campo se ordena todo un decorado y este es Millares Carlos vista exterior de la quinta de Pedro de los Cobos cerca oberja con puerta en el fondo a un lado un lienzo de la quinta con puerta y ventanas el condifineo de campo dentro de la cerca o en verga Alarcón es muy cuidadoso dramaturgo que sabe muy bien lo que hace y sus porqués para efectos de sentido de caracterización de efectividad espectacular y demás elementos que he mencionado en estas líneas interesa su obra y las particularidades de su dramaturgia y no la de quienes se vuelven sus colaboradores desde mi perspectiva nada justifica el tipo de enmiendas a las que me he referido en este estudio debido a que en efecto perjudican el plan autorial que dicta el texto secundario o aparato didascálico muchas gracias muchas gracias Lilian esta es la mesa personajes y acotaciones que ha resultado bastante rica desde un punto de vista pragmático y evidentemente también nos muestra ese trabajo negro de las comparaciones de las distintas versiones críticas que a lo largo de la historia se han dado pero hay otro aspecto importantísimo que nos habla también de que este gran esfuerzo de la colección de obras dramáticas completas tiene muchos pros pero también puede tener peros y uno de esos pero es que no se pretende no se pretende dar la última palabra esto será una visión de Juan Ruiz en este tiempo pero aún dentro de los que vemos en este tiempo podemos podemos visualizarlo desde el punto de vista de Juan Ruiz